¡Hola a todos gente de nuevo vídeo! Estamos aquí para preguntaros una cosa y es que al tener ya ordenador nuevo y tener la capacidad de jugar juegos así que exijan más del ordenador Me preguntaba si queríais ver, aparte de esto que hay en pantalla, ver esto y esto y si acaso encontrara yo otros juegos Y estuvieran dentro de mi capacidad adquisitiva poder comprarlos y subirlos también aunque no vayan referidos al WOT o a los barcos o al War Thunder Que ya iré grabando vídeos de eso ahora que puedo De los barcos no, porque no sé por qué cuando instala un juego me dice que hay un error y tal O sea, no sé qué está pasando con el de los barcos, no sé si solo me pasa a mí o le pasa a más gente Pero bueno, es un vídeo corto así que bueno, espero que lo dejéis en comentarios Eso de si queréis ver Modern Warfare 2, sería más la campaña que los multijugador Porque si ya me cabreo en el... bueno, no me quiero cabrear en el Modern Warfare Que es un juego que hace unos años que dejé de jugar porque el ordenador ya no daba más de sí Y ahora voy a ver si ya funciona otra vez Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que lo dejéis en comentarios Adiós